Chimmy One Incluso cuando llegué aquí, no sabía que era Chimmy One Mi pichín conmigo me quedé sorprendido Quiero decir, ¡wow! Chimmy One Exacto, así mismo como ¡wow! Chimmy One Yo era una leyenda Lo dije, mi nombre Me parece que es muy bien Y era fanático de Derek Jeter Toda esa gente y de los piches Como el mismo Chimmy One Me gustaba, yo lo vivía incluso Lo mencionaban en canciones allá y eso Los cantantes famosos de latinoamericanos Porque Chimmy One era muy famoso allá Y sí, porque allá mismo fue un héroe también Lo que era Nueva York Porque yo, como quien dice, siempre iba a Nueva York Tengo familia allá Como quien dice, yo vivía en Dominicana Y siempre iba a Nueva York Y él era el ídolo ahí en Nueva York Porque eso es una nación grande Sí, yo le dije que era la leyenda Ya, sí Y el se dijo, como que sintió vergüenza Como, ¡ah no! 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 Casi antes de que la gente Como, 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 como Me parece muy muy triste Un gran parte de la gente Con el día de la gente No, como, 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 como ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!